Un saludo a todos. Ayer por la tarde llegó un juego de electrónicas deportivo que da la casualidad que no es FIFA 22, que es el juego que estamos esperando muchos. Yo, como digo, bueno, sobre todo para echar unas partidas, pero sé que muchos de vosotros tenéis muchas ganas de pillar el juego y aprovechar que entra en EA Play y en Xbox Game Pass Ultimate. Pero de momento no hay una fecha concreta. Todos los rumores que fueron saliendo, al final se confirmaron que eran falsos y que eran más ganas de generar rumores de algunos por internet. Y al final no han llegado a Xbox Game Pass, no han llegado a ninguna de las fechas en las que se ha comentado. Pero bueno, sí que ha entrado un juego deportivo, como digo, de Electronic Arts, que es NHL 22. Y bueno, pues lo pongo sobre todo porque sirve de referencia para cómo puede llegar FIFA 22 próximamente. No sé cuándo, no sé cuándo llegará. Yo espero que sea dentro de mayo, pero es un decir. Yo siempre los vídeos que he hecho han sido en referencia a los años anteriores. Siempre ha llegado en mayo, a principios. Ahora ya estamos acercándonos a mediados. El juego todavía no está en el catálogo. Pero bueno, esperemos que sea a lo largo de la semana que viene o vete tú a saber. Pero el juego, por ejemplo este, NHL 22, no ha avisado. En ningún momento ha salido en la sección de próximamente. A ver si encuentro. Próximamente en Game Pass. Aquí tenemos todos estos juegos. Y estos juegos son los que salían durante estos días atrás. NHL 22 nunca ha llegado a aparecer en esta sección. Es decir, aunque aquí no veáis a FIFA 22, no quiere decir que el juego no vaya a llegar. O sea, yo dudo mucho que Electronic Arts no ponga un juego como FIFA 22, el cual ya está acabando su ciclo, entre comillas. Porque bueno, al final anunciarán FIFA 23. De hecho será el último FIFA y dicen que van a echarlo todo con ello. Bueno, pues en principio la idea es que FIFA 22 se revitalice un poco con la llegada del juego al catálogo de EA Play y de Game Pass Ultimate. Y les ha ido muy bien durante todos estos años. Así que dudo que el juego no llegue al catálogo tanto de EA Play como digo, o el de Xbox Game Pass Ultimate. O sea, yo prácticamente veo seguro que el juego va a llegar. No puedo confirmarlo porque eso, como digo siempre, solo lo sabe Electronic Arts y lo sabe Microsoft. Eso no hay nadie más que lo pueda confirmar. O sea, todo lo que digáis o lo que leáis, perdón, por Twitter, por noticias y demás. Al final, lo que digo siempre, son pantomimas que dice la gente para ganar visitas o para ganar likes o lo que sea. No os fiéis de muchas de las cosas que se dicen por internet. Yo a lo mejor genera menos visitas, pero yo todo lo que digo siempre es con cierta certeza de que hay una base para decirlo. Bueno, entonces, en este caso, FIFA NHL 22, como digo, ha llegado. Le estuve echando un vistazo. La verdad es que no es lo mío. No soy muy habitual de los juegos de hockey. Pero bueno, aquí por ejemplo, para que veáis cómo tiene que aparecer cuando FIFA 22 llegue. Lo digo porque muchos de vosotros me decís, pues es que yo ya lo tengo, lo puedo descargar. Vale, vale. En este caso, este juego sí está en Xbox Game Pass Ultimate a través de EA Play. Vale, entonces tenemos la opción de comprar para tener. Por ejemplo, se queda 26,39 con un precio original de 79,99 euros. Luego te deja elegir la edición. Tienes la prueba gratuita con EA Play, pero la primera opción que veis es instalar incluido con EA Play. Así es como debería aparecer en el catálogo, cuando esté cualquier juego de EA Play, en el catálogo de Xbox Game Pass Ultimate. Así es como lo vais a ver y así es como sabréis que podéis descargarlo, aunque no aparezca. Por ejemplo, FIFA 21, quiero recordar que al principio no aparecía ni siquiera en el catálogo. Tenéis que buscarlo en la ficha y descargarlo directamente desde la propia ficha del juego. Luego a las horas ya llego al catálogo y a la sección de agregados recientemente, pero en un principio no. Aquí, bueno, en este caso veis que, por ejemplo, también tenéis las monedas. Tiene un sistema de, de hecho, he estado echando un vistazo, como decía, esta mañana y ponía NHL Ultimate Team. O sea, es lo mismo. Tiene el mismo sistema de cromos y de tarjetas para luego crearos vuestro equipo y demás. Digo, pues, si alguno le gusta el hockey y quiere echar un vistazo, pues ya sabe, ahí tiene esa opción. Bueno, esto en el caso de NHL, como digo, para que veáis cómo está. En el caso de Madden 22, supongo que pondrá igual. De hecho, creo que ya estaba. Vamos a verlo. Ahora, después de otras formas, también entraremos en la ficha de FIFA 22 para que veáis la diferencia. Porque al final, a ver dónde está, MLB, o sea, que me lo he saltado. Madden, aquí está. Este es. Está más barato, está a 19,99. Igual, pues pone, aquí no pone lo de la prueba, aunque creo que también había. Puede que la hayan quitado ya, pero aquí está. Instalar incluido con EA Play. Eso es lo que tiene que poner para que veáis que se puede descargar el juego ya totalmente gratis. Si está incluido en el catálogo de Xbox Game Pass Ultimate a través de EA Play. O si solo tenéis la suscripción de EA Play, también podréis descargarlo de esa manera. Entonces, bueno, eso es para que sirva de referencia. Como digo, vamos a entrar ahora después. Igual, esto también tiene sus puntos de compra. Eso yo nunca motivo a la gente a comprar micropagos de estos. Aunque, bueno, sí, yo también, sobre todo en Apex y en algún otro juego, en Cold War también compré. Pero no soy muy habitual de hacer muchas compras de estas con micropagos. Porque al final son cosas que se quedan un poco en la nada. Pero bueno, eso al final es decisión de cada uno. A ver, entonces, por cierto, aprovecho que ya lo he dicho en algún vídeo, pero jugar Guardianes de la Galaxia que está súper bien. Mola muchísimo el juego, es divertidísimo, me está gustando mucho. Luego tengo aquí descargada la última temporada de Apex, pero no, de momento no... Al final es lo mismo de siempre, yo no estoy un poquito, poco cansado ya. Aunque me encanta lo que es la ambientación y demás, pero de momento estoy un poco cansado. He probado la nueva leyenda, pero de momento poco, así que no puedo dar mucha referencia. O sea, bueno, sigo con lo de FIFA. Esta es la ficha de FIFA 22 para Xbox Series X y S. Entonces, esto es lo que aparece ahora mismo. Aquí tienes iniciar juego, porque lo tengo instalado. Pero pone prueba gratuita, no pone iniciar con EA Play ni nada de eso. O sea, pone la prueba gratuita porque yo lo tengo instalado. Vamos a entrar de nuevo a mi catálogo. Aquí lo tengo instalado, pero pone eso, versión de prueba. Bueno, en el caso, como digo, de que esté ya... Vamos a poner de nuevo esto. Ah, bueno, mira, vamos a entrar. Vamos a entrar de nuevo aquí. En la sección, por ejemplo, de Xbox One, que es la que no tengo descargada. Bueno, aquí pone ver la versión de Xbox Series X y S. Se basada en este dispositivo para instalar prueba gratuita, pero no te deja instalar lo que es la versión completa con EA Play. Y bueno, luego en este caso es el precio, porque no tiene rebaja, la versión de Xbox One. Es curioso que no tenga esa versión. En cambio, la de Xbox Series X y S sí que tiene un descuento de un 65%. Y a ver, de todas formas, ¿qué incluye esta edición? Creo que no incluye nada en especial. A ver, pues no. No, es el juego y ya está. Luego a veces, en esta ocasión no, pero a veces ya os lo he comentado alguna vez. Esta edición está rebajada habitualmente a 39,99 euros cuando tiene algún tipo de descuento. Incluye 4.600 FIFA coins, que es lo que cuestan los 4.600. Cuesta 34,99 si estáis suscritos a EA Play o Xbox One para su última y ahí lo tenéis. O sea que prácticamente sale el precio del juego por el precio de los puntos. Eso ya al final, como digo, es decisión de cada uno. Pero si vais a gastar puntos, más de 4.600, pues siempre podéis comprarlo cuando está rebajado. Y aprovechar los puntos que vienen incluidos, que es más o menos el valor que tiene. Así que nada, eso es para que veáis también cómo tiene que aparecer cuando el juego salga en el catálogo. Pero de momento, como digo, no hay nada confirmado. Y ya habéis visto, en el caso de NHL ha llegado sin avisar de ninguna forma. El juego directamente apareció ayer en el catálogo y ahí está. Si queréis probarlo, pues ahí lo tenéis. Pues nada más, nos vemos en el próximo vídeo sin noticias. Un saludo a todos. Chao.